Mensajes para que se lleven. Uno, sepsis, el diagnóstico es clínico. Tienen que tener muy alta sospecha. Los scores pueden ayudar, pero no son la noche y el día, ¿no? Y si van a usar, usen el CIRS primero y el CUISOFA, digamos en neumonía, ¿no? Pero más el CIRS, ¿no? Que tiene más datos, ¿no? Y un hemograma puedes tenerlo rápido ya, ¿no? Pero ojo, puede no haber leucocitosis también. Bien, entonces por eso, la clínica, o más que clínica, porque también suena trillado, ¿no? Síntomas y signos es lo que debe mandar mi decisión de cualquier enfermedad, pero más en infección, ¿no? Que en una CIRS te puede matar, inclusive, ¿no? Ahora, pongo acá esto en azul, ¿no? Una celulitis es rara, o sea, pura, pura, ¿no? Celulitis pura o un pie diabético infectado puro. Pero hemos visto también úlceras guaricosas de años de evolución sobre infectada. No llevan a shock séptico. ¿Por qué? No sé. Pero en otro tipo de infección, sí, ¿no? El enfoque de CIRS primero ahora, lactato, hemocultivos y otros cultivos también, diría yo, antes de iniciar antibióticos, después de eso, antibiótico de triple espectro, cloruro de sodio de dos litros y hay potencia en lactato alto, noradrena, noradrenalina, luego, ojo, luego de la fiboterapia, también he visto casos que de frente inicia noradrena y el paciente está deshidratado. ¿Cómo va a subir la presión si está deshidratado? Tiene que ponerle volumen primero, ¿no? Y mantener la presión arriba de media, más de 65. Esto sí nos lo dice la guía, pero les sugiero que en pacientes que no mejoran con antibióticos y noradrenalina, la presión sigue baja, revalúa el diagnóstico. Una insuficiencia adrenal se puede descompensar con infecciones, sea que tenga el diagnóstico previo o sea que no lo tenga. Un infarto o un miocardio, factor de reocardoscular, adulto mayor, hipertenso, diabético, puede tener hipotensión y puede empeorar con taquicardia, ¿no? Una tromombolea pulmonar da hipoxemia, da taquimnia, el cuizofa te puede salir alto y no es infección, es otra cosa, tienes que darle antipobulantes y también te puede causar hipotensión y shock, ¿no? Y bueno, si es infección real, si le manejo antibiótico debe incluir vancomicina, si es que es artritis séptica, neumonía asociada a ventilador, asociada a cátedra central o hemodiálisis. Si es pironefritis, cefalosporina todavía de tercera o de cuarta puede servir, para penems, apisubactán también, o piperacinata subactán, si es necesario, neumonía que hay en la comunidad, o infecciones intrahospitales, sobre todo los de más amplio espectro, ¿no? Si es adquirida en la comunidad todavía podría servir ceftraxón, pero eso depende de ustedes, ¿no? Si llegan al internado y a todo disparo en mero banco, ya no va a servir, las ceftraxón en poco tiempo. Y es importante, si hay abscesos o colecciones, tienen que drenarse, si el problema es el catéter, quitamos, ¿no? Sea de diálisis o sea catéter central. Sea de diálisis o sea catéter central.